Vamos con gozo, hermano, con gozo Aleluya, aleluya, aleluya Vamos, alábalo con gozo, con gozo Todo le decimos que Cristo, Cristo vive Cristo, Cristo vive Cristo, Cristo vive Vamos a Tusco, vamos a Cajamarca Rudy Pampa Hoy venimos a celebrar la victoria de Jesús Hoy venimos a celebrar la victoria de Jesús Reunidos todos aquí, celebremos su poder Reunidos todos aquí, celebremos su poder Victoria en el nombre de Jesús Dile, dile, dile Victoria en el nombre de Jesús Victoria en el nombre de Jesús Victoria en el nombre de Jesús Sanidad de su labra Con gozo, con gozo, con gozo Con gozo, con gozo Los demonios unirán en el nombre de Jesús Los demonios unirán en el nombre de Jesús Vamos, alábalo con gozo Hay victoria Hay victoria Hay victoria En el nombre de Jesús Vamos, ministerio En el nombre de Jesús Aleluya Vamos con las palmas Arriba para Cristo Arriba, arriba, arriba Tus palmas Todas las palmas Arriba, arriba, arriba Con gozo, con gozo Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Ábalo, ábalo El ministerio Un pacto de Dios Vamos, angelito pompa Victoria en el nombre de Jesús 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 ¿Cuánto se le da la victoria? Arriba, tus manos Victoria en el nombre de Jesús Arriba, tus manos Arriba, arriba Victoria en el nombre de Jesús Victoria en el nombre de Jesús Aleluya Gózate, gózate, gózate Alégrate En la presencia de Dios En esta mañana Hay muchas formas De alabar tu nombre Y de exaltarte O Jehová Hay muchas formas De magnificarte Pero ahora Lo haré así Remoliñando Remoliñando Celebraré Jehová Remoliñando 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 Yo cantaré Como sube Jehová Yo danzaré Como sube Jehová Celebraré Como sube Jehová Lainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainalainal Se va el frío, hermanos, con vosso Saltando para regalar Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Vamos, vamos A ver, vamos, vamos Vamos, mi hermano, angelito, arriba Como, 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 como Aleluya Y a su nombre Y a su nombre Saltando arriba Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Y una vueltecita para Cristo Y otra vueltecita para Cristo Y una vueltecita Y una vueltecita Y otra vueltecita Vamos, vamos Vamos, pastores Remoniéndome 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 Yo cantaré como su hacho va Aleluya Saleré como su hacho va Celebraré como su hacho va Vamos, vamos Vamos, vamos Batiendo tu mano Creo que hace rato estaban los aburridos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos No hay demonios que nos pueda derrotar Porque en su nombre Hay poder, hay poder en mi Jesús En su nombre Hay poder, hay poder en mi Jesús Porque en su nombre hay poder, hay poder rey de Jesús Porque en su nombre hay poder, hay poder rey de Jesús Porque en su nombre hay poder, hay poder rey de Jesús Aleluya, y vamos con las palmas arriba, arriba Arriba la palmita para Grisón Arriba la palmita para Grisón Y esa vuertecita con gozo, sí Y una vuertecita con gozo, sí Y otra vuertecita con gozo Y otra vuertecita con gozo Arriba la palmita para Grisón Porque en su nombre hay poder, hay poder rey de Jesús Porque en su nombre hay poder, hay poder rey de Jesús Porque en su nombre hay poder, hay poder rey de Jesús Porque en su nombre hay poder, hay poder rey de Jesús La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder Que en su nombre hay poder, hay poder rey de Jesús Porque en su nombre hay poder rey de Jesús Se está derramando el fuego, se está derramando el fuego Porque en su nombre hay poder rey de Jesús Porque en su nombre hay poder, hay poder rey de Jesús No, no puedo parar de adorarte No, no puedo parar y alabarte Danzando, danzando No, no puedo parar de adorarte No, no puedo parar y alabarte Porque en su nombre rey de Jesús Porque en su nombre hay poder rey de Jesús Porque en su nombre hay poder rey de Jesús Se está derramando el fuego Se va calentando el ambiente, vamos Se está derramando el fuego Se está derramando el fuego Se está derramando el fuego Lo recibimos ahora, vamos Se está derramando el fuego Se está derramando el fuego Más, más, más Se está derramando el fuego 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 Porque en su nombre hay poder Hay poder Rey mi Jesús Porque en su nombre hay poder Hay poder Rey mi Jesús Porque en su nombre hay poder, hay poder rey mi Jesús Porque en su nombre hay poder, hay poder rey mi Jesús Aleluya Sigue aplaudiendo, sigue aplaudiendo y se derrama el fuego Sigue aplaudiendo, sigue aplaudiendo Cierra tu vista y aplaude un momento al Señor Para que le tenga, sigue aplaudiendo, recibe el poder de Dios Alaba, 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 solamente alaba Un minuto de agradecimiento en esta mañana Levanta tu voz y sigue aplaudiendo ese fuego del Espíritu Santo Ahí arda el fuego del Espíritu Santo Ahí el fuego del Espíritu Santo Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, fuego, fuego Fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, fuego, fuego Fuego purificador Vamos, vamos Fuego, fuego Fuego del Señor Fuego, fuego, fuego Fuego purifica, levanta tu mano Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, fuego, fuego Fuego purificado Fuego del Espíritu Santo Fuego del Espíritu Santo Fuego del Espíritu Santo Él nos está tocando aquí Oh Espíritu Santo Están siendo sanados los enfermos Están siendo tocados los enfermos ahora Están siendo libertados Sí, Señor Oh Espíritu Santo Yo quiero más de ti Levantamos nuestro marito a los cielos todos Tómale de la mano al que está a tu costado Vamos, tómale, tómale, tómale Y levántale arriba a los cielos, a los cielos Y canta esta donación con nosotros Embriágame con tu presencia Y lléname con tu poder Embriágame con tu presencia Y lléname con tu poder Desde el profundo de tu corazón Cándale el Señor Tócame, Señor Lléname, Señor Yo quiero más de ti Espíritu Santo Estás solamente en tu sueño Tócame, Señor Tócame, lléname, Señor Yo quiero más de ti Espíritu Santo Estás aquí Tócame Y lléname En tu presencia quiero estar Tócame Y lléname Yo quiero más de ti Tócame, Señor Tócame, Señor Tócame, papá Lléname, Señor Yo quiero más de ti Espíritu Santo Una de más levanta fuerte tu voz Tócame, Señor Escuche todo tusco Todo tusco, va Lléname, Señor Yo quiero más de ti Espíritu Santo Espíritu Santo Estás aquí Señor, tú eres santo, Señor Señor Tú eres santo, papá Gracias Por ese inmenso amor Que tú nos brindas día a día Gracias, papá Gracias, papá